¡Suscríbete al canal! A través de los televidentes que nos ven a través del canal 22 de Global TV y a quienes nos siguen a través de la página www.bugavision.com y a través de nuestro canal de YouTube. Iniciamos con la información. El vertimiento de aguas residuales en el río Guadalajara es un problema grave de contaminación que se hace más evidente ante la escasez del caudal ecológico de este afluente. Vecinos del sector ubicado entre los barrios La Merced y Portales del Río denuncian el vertimiento desmedido de aguas negras al río. Tres desagües tenemos en este sector entre el puente del ferrocarril y el puente de la doble calzada. Tres inmensos desagües nos tienen por la tarde, no se aguanta uno la fetidez aquí. En su recorrido el río va disminuyendo gradualmente su caudal lo que hace que en estos sectores los malos olores y los charcos de aguas negras hagan más evidente un grave problema de contaminación. Este de aquí es de aquí de los bloques de los aures, este de aquí es del parqueadero y el de allí más abajito también es de la fábrica, pero cuando construyeron los primeros bloques de aures, los ingenieros ni cortos ni perezosos viendo ese tubo de 24 pulgadas empataron esos desagües allí. La situación no solo afecta el ecosistema sino que genera riesgo para quienes realizan labores de extracción de material del río y para los animales que beben las aguas contaminadas. Horriblemente no podemos trabajar porque ya esa agua nos está, como ya le quitaron el agua al río, esta cañería están tomando las bestias, el ganadito, todo, están tomando pura cañería. Según las declaraciones del director de la CBC Dar Centro Sur previas a esta denuncia, ya se tendría conocimiento de esta situación por lo que se realizará una visita de inspección la próxima semana. La próxima semana tenemos una mesa de trabajo con aguas de uga, vamos a hacer un recorrido con ellos a ver si es que algunas de las estructuras de alivio que ellos tienen estén operando mal y estén cayendo vertimientos de aguas residuales al río, que no deberían estar porque en el plan de saneamiento que ellos tienen, ellos garantizan que con sus colectores esas aguas no deben caer al río Guadalajara en este tramo. Los habitantes del barrio La Merced esperan que los funcionarios hagan la visita de inspección directamente en ese sector, donde ya son tres los vertimientos de aguas residuales que se han logrado identificar por parte de la comunidad. El insuficiente caudal ecológico del río Guadalajara es una de las más sentidas preocupaciones de los bugueños. La inquietud se acrecienta ante la llegada del fenómeno del niño, que se pronostica e inicia con mayor rigor a finales del 2014. Aunque el fenómeno del niño no ha entrado en rigor y se entiende que la región enfrenta la temporada seca, la extrema sequía del río Guadalajara preocupa a la comunidad. Entonces la alerta sigue, no estamos en el fenómeno del niño, estamos en una época seca de las estaciones que tenemos en la zona tropical, pero sí existe la posibilidad que a finales de año y principios del 2015 se presente el fenómeno del niño. El caudal del río, que tiene un promedio de 3.000 litros por segundo, es repartido en 10 derivaciones que surten agua para diferentes usos, consumo doméstico, actividades pecuarias, agrarias e industriales. ¿Qué ha pasado? En la medida que se va bajando el caudal del río, que baja por debajo de 3.000, nosotros tenemos que hacer unos turnos de riego para poder garantizarles el mismo porcentaje, en porcentaje el caudal asignado y respetando el caudal ecológico. La disminución del caudal ecológico es una situación que según el representante de la CBC no se puede evitar, pero que se intenta controlar por parte de la entidad. Nosotros tenemos que por ley garantizarle agua cruda a otros usos, a otras actividades humanas, como la agricultura, la actividad pecuaria, inclusive algunas de casos, lagos de pesca y consumo humano, para consumo doméstico, no humano sino doméstico, para riegos de casas y de este tipo, que son los primeros afectados, son los primeros que nosotros controlamos. Según el director de la CBC Dar Centro Sur, controlar la toma de agua no es fácil, para lo cual se estará implementando un mecanismo para evitar que beneficiarios tomen más del caudal asignado. Solo dos de estas acequias tienen medidores y que entran a funcionar en este mes, ya han sido instalados, se está mirando un tema de seguridad, porque la acequia Chambinbal va a tener su macro medidor, que nos va a permitir en tiempo real saber que sí se están tomando el caudal asignado mediante la reglamentación del año 99. Estos medidores que ya han sido instalados inicialmente en dos derivaciones, permitirán conocer a la CBC y a la comunidad qué cantidad de agua están tomando los beneficiarios, esto de acuerdo al caudal que esté pasando por el río. Falleció en la madrugada de este viernes un adulto mayor que fue recluido en un centro hospitalario de la ciudad, debido a lesiones causadas por un accidente de tránsito que se registró en la vía Buga-La Magdalena. El señor Nicanor Estrada, de 84 años de edad, fue atropellado por una motocicleta el domingo 31 de agosto en el sector conocido como Puente Negro, en la vía Buga-La Magdalena. El accidente se presentó a eso de la 1 y 30 de la tarde cuando el señor caminaba por la carretera. Después de ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital San José de Buga y permanecer en estado de coma, falleció este viernes en horas de la madrugada. La comunidad de padres redentoristas de la Basílica de Buga realizó una nueva entrega de viviendas de la urbanización San Gerardo, proyecto que se construye en la vereda San Jonondo y que beneficia a madres cabezas de familia. La comunidad de padres redentoristas, a través de la Fundación Casa del Peregrino, hizo la segunda entrega de viviendas nuevas a madres cabezas de familia del municipio de Buga. Entregamos definitivamente las casas, las llaves de las casas a las 24 mamás cabezas de familia para que ellas tomen posesión y de ahora en adelante ellas son las dueñas. Los papeles se demoraron un poquito más, los documentos, las escrituras, pero ellas ya físicamente son dueñas de estas casas. Fueron 12 bloques con un total de 24 casas los que fueron construidos para el mismo número de familias en el sector de San Jonondo. Nos sentimos muy contentos por haber tenido la oportunidad de colaborar en esta construcción, ser los constructores de estas viviendas, unas viviendas que le donan los padres redentoristas a 24 madres cabezas de familia, 24 madres cabezas de familia que sería imposible que ellas tuvieran casa. Las madres de familia agradecieron a la comunidad de padres redentoristas y a los colaboradores el poder tener una vivienda propia. Pues muy contenta, muy feliz, es una bendición grande para mi hija y para mí, pues porque yo realmente soy de Nariño y pues nunca me esperaba que tener tan pronto una casa, apenas vivo dos años por acá, pero no me esperaba tener pues una casa tan pronto. El rector de la Basílica agradeció a las personas y entidades que se unieron a esa obra social que beneficiará a familias necesitadas. Con un acto sencillo, el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación hizo reconocimiento a los deportistas bugueños que participaron en los Juegos Olímpicos de la Juventud realizados en China. En la modalidad de lucha olímpica, los dos jóvenes deportistas bugueños vistieron la truza tricolor en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se llevaron a cabo en Nanjing, China. Muy contento por la experiencia, de verdad que se hizo mucho sacrificio para el título, no sé tuve el resultado, pero muy contento, vale la pena volver a hacer muchos sacrificios para volver a pasar una experiencia tan increíble como esta. Ocupar el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos es un buen logro, sin embargo los deportistas aspiraban a estar en el pódium. Si Dios quiere, ya este proceso empezó para el 2020, los Juegos Olímpicos del 2020. Estamos aspirando al campeonato mundial junior, que es la categoría de 18 a 21 años y tenemos grandes expectativas para ese mundial. El equipo colombiano conformado por tres deportistas, dos de ellos bugueños, los dirigió el también bugueño Mario Germán Izquierdo Méndez. Bueno, el balance general es positivo, pues aspiramos siempre a la medalla, porque ya estos deportistas que asistieron han tenido una participación amplia a nivel internacional, ya han asistido a campeonatos panamericanos, han asistido a Juegos Suramericanos, Juegos Centroamericanos, en los cuales siempre han obtenido el primer puesto. El buen desempeño de los deportistas les permitirá ser tenidos en cuenta por el Comité Olímpico Colombiano para ser deportistas apoyados. Los invito a una pausa comercial y en instante regresaremos con mucho más a CNS Noticias Buga. Evanecería los años en Buga. ¿Y qué tal el nuevo vecino? ¿Cuál? ¿El paisita que vino a montar un negocio por acá? No, hombre, el de Barranquilla, preguntando que si aquí también se hace carnaval. Oiga, es que aquí sí viene gente de todos lados. ¿Y qué? ¿Todos estuvieron en Los Olivos? Pues claro, ¿no es que Los Olivos tiene sedes en todo Colombia? ¡Ah, sí! Un homenaje al amor, Los Olivos. Avantel, es más de lo que usted creía. Telefonía y radio, una tecnología que permite comunicación inmediata con una persona o con varias al mismo tiempo. Equipos diseñados para resistir trabajo pesado. Tecnología no clonable y no interceptable. Tarifación por segundos. Uso 100% operacional y productivo para la empresa. Avantel, ahora en Buga. Encuentra tu distribuidor autorizado en la carrera octava, número 853. Teléfono 239-0597. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. Se está escribiendo una nueva historia con más seguridad, profesionalismo y calidad en la atención en salud de la región. Nacimos hace más de 30 años como urgencias médicas. Ahora somos mucho más. Una clínica moderna, bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente, con toda la infraestructura y profesionales especializados para garantizar una atención de calidad y en el momento en que más lo necesites. Para nosotros lo más importante es el ser humano. Clínica Urgencias Médicas. Su salud, nuestro compromiso. En Aguas Fuente de Vida En Aguas de Buga, S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga, S.A. E.S.P. Responsable con la vida. Vigilados Super Servicios Prepárate, ya llega la Gran Quermés, la espectacular fiesta diosesana con mucha diversión para todos. Domingo 7 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana. Asiste con tu familia al Seminario Mayor Los Doce Apóstoles de Buga y disfruta de la Gran Quermés, una espectacular fiesta diosesana con mucha diversión para todos. Música, comidas típicas, deliciosos postres y el show central de la Orquesta Tropical Swim. Colaboremos con nuestro seminario La Mies es Mucha y Los Obreros Pocos Eucaristía a las 10 y 30 de la mañana, Carrera 12, Número Séptima Sur 36 en Buga Después de 10 años en este oficio, el dolor de cuello y espalda no me dejaban trabajar. Iba al seguro y me formulaban pastas, pruebas pastas me daban sueño y escondían el dolor. Hasta que un buen día, un pasajero me comentó de unos doctores americanos que manejan un método natural, los quiroprácticos de Quirovita. Pues fui a verlos y en poco tiempo ya no tenía dolor. Gracias a Quirovita ya no tengo dolor. ¡Y adiós pastas! Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis 2x1, todas las especialidades, profesionales altamente calificados, atención para niños y adultos mayores, valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636, teléfono 238-8520. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscov, Cootra en Buga y Copserviandina. Papá, mamá, voy a listar las cosas para mañana. Mañana haré muchas cosas divertidas. Jugaré, compartiré con mis amigos, aprenderé cosas nuevas, aprenderé un nuevo idioma. Y en la tarde... Lo que más me gusta es ver a mi hijo feliz. Nuevamente nivel muy superior, pruebas Saber 11 2013. Liceo de los Andes PUNED. Calidad educativa y formación integral. Inscripciones abiertas. Liceo de los Andes PUNED. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur. Un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, Carrera 15-784. Teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com. Clínica Odontológica Ortoestética. Tratamos las necesidades en salud oral con compromiso, calor humano, profesionalismo, ética y una gran experiencia. Unida a la tecnología para ofrecer un servicio de alta calidad. Rehabilitamos pacientes víctimas de accidente de tránsito por medio del seguro obligatorio de su vehículo SOAT. Calle Primera, número 1684, PBX 236-6767. En la Clínica Odontológica Ortoestética. Hacemos sonrisas para toda la vida. Es un gusto estar de regreso con ustedes. Durante su visita a la ciudad de Buga, el senador Edinson Delgado destacó las acciones para la consolidación del Partido Liberal en la ciudad. El senador destacó la presencia de la dirigencia del Partido Liberal en Buga como un paso importante dentro de la consolidación del mismo. Y es el principio de esa gran unidad que se está dando a nivel de todo el entorno nacional, regional y lógicamente local. Y a partir de aquí vienen unas tareas grandes, inmensas, en todo lo que tiene que ver con lograr contribuir al desarrollo de la ciudad de Buga. Llamó la atención la presencia de algunos dirigentes que habían desertado del partido, pero que durante la reunión afirmaron su deseo de participar en este proceso de consolidación. Entonces aquí vamos a conjugar en Buga algo muy interesante, la voz de la experiencia, la gente que ha venido trajinando con la juventud, con los nuevos. Y esta unidad es lo que va a permitir, insisto, esa gran consolidación del Partido Liberal en Buga. La concertación frente a las precandidaturas del Partido Liberal a la Alcaldía de Buga garantizaría una buena representación de la colectividad. La participación de diferentes vertientes hace parte del propósito de llegar a la unidad del partido y Buga lo está haciendo, afirmó el senador Edinson Delgado, quien reiteró a su vez el compromiso con el Partido Liberal y con Buga. El fortalecimiento a través de la unidad del Partido Liberal es el objetivo al que le apuntan dirigentes de esta colectividad en la Ciudad Señora. Exalcaldes y exparlamentarios que lideran el proceso de fortalecimiento del Partido Liberal en Buga calificaron el encuentro realizado este viernes como un avance importante. Efectivamente, el Partido Liberal, todo el trabajo que ha venido haciendo el Partido Liberal durante estos años anteriores está teniendo sus frutos. Todas las vertientes del Partido Liberal se encuentran unidas y estamos en busca de que en las próximas elecciones el partido salga con sus candidatos propios y podamos hacer una mejor representación en la sociedad. Pues yo celebro mucho la feliz iniciativa que tuvo mi caro y viejo amigo el doctor Camilo Arturo Montenegro de invitar al senador Edinson a nivel nacional y además una serie de dirigentes, concejales del partido, exalcaldes, con notados jefes de la colectividad para tocar temas que tienen que ver con el desarrollo de Buga, con los planes de organización del partido hacia el futuro, la unidad de la colectividad en los distintos matices. Trabajar por Buga es el propósito de la dirigencia liberal para lo cual se definirán las tareas a seguir. Es el fortalecimiento, la restauración del partido e inyectarle a este partido gente joven, mujeres y hombres jóvenes que estén comprometidos con la ciudad porque es que el partido siempre se ha confundido con los intereses de la ciudad y de manera que nosotros, esa es la lucha y esa es la pelea que vamos a librar y vamos a retomar las banderas de la comunidad, de lo comunitario, de lo social, no de lo personal y económico, eso es una cosa que vamos a desecharlo porque esas no son banderas del partido. Estamos trabajando por los proyectos más grandes que necesita Buga para su desarrollo. Tenemos que unirnos todos, trabajar todos por la misma causa, pero de todas maneras estos son proyectos sociales que Buga lo necesita. Las adhesiones hacen parte importante dentro de las tareas que desarrolla la colectividad para lograr la unidad. Estamos teniéndolas a decir, o sea, llamando a aquellos amigos que hace mucho tiempo estuvieron dentro del partido, por alguna razón se alejaron, pero a todos ellos los estamos convocando, ya llevamos más o menos año y medio en esta convocatoria y yo creo que vamos para adelante, buscamos es que Buga tenga un alcalde liberal, pero no solamente porque tenga el nombre del partido liberal, sino que sea una persona de la ciudad, que sea una persona que haya trabajado por la ciudad o que esté dispuesta a trabajar más por la ciudad que por el bolsillo de algunos funcionarios. Todos aquí sabemos que el partido liberal es un partido de libre expresión, de libre pensadores, un partido que permite que en su seno coexistan distintas vertientes, pero que es necesario que todos hablemos un mismo idioma. La dirigencia destacó que el partido liberal sea el único que puede postular un número representativo de precandidatos a la alcaldía de Buga. Nosotros nos damos el privilegio, el partido liberal, de mostrar una nómina de por lo menos de 10 a 12 candidatos, todos mujeres y hombres, muy buenos, muy buenos para que ocupen las posiciones del partido. O sea, no andamos en la cacería de un candidato para que ocupe por nuestro partido la silla de la alcaldía. No, nosotros nos damos el lujo de escoger entre un ramillete de candidatos muy buenos todos. Como un ejercicio muy interesante, calificaron los asistentes el encuentro del que, según su sentir, pueden generarse cosas importantes no sólo para la colectividad, sino para Buga y para la región. Este viernes se dio inicio en Buga el segundo encuentro y novena jornada de Ingeniería Industrial, evento que es organizado por los estudiantes del Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle, sede Buga. Invitados especiales y ponencias académicas hacen parte de esta jornada que integra estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle, sede Buga y de otros municipios del departamento. Durante el día de hoy la jornada está dirigida exclusivamente al tema de gerencia de proyectos. Es un tema que hoy en día es de gran apogeo en la actualidad. Vemos que es muy importante para el desarrollo de los ingenieros. Ya cuando hablamos del encuentro tenemos todo tipo de temas relacionados con Ingeniería Industrial, desde cálculo, física, hasta finanzas, producción y logística. Esta jornada se convierte en un espacio de participación donde los estudiantes también tendrán la posibilidad de dar a conocer sus trabajos. Bueno, esta es una jornada que se lleva a cabo para que los estudiantes tengan la oportunidad de presentar sus investigaciones, tanto como ponencias o póster, y además brinda la oportunidad para adquirir conocimientos y experiencias de los diferentes exponentes que vamos viendo hoy en exposición y mañana. La jornada que contó en su primer día de una amplia participación de jóvenes estudiantes de Ingeniería Industrial continuará mañana sábado en el Club Guadalajara con Penalco. A continuación hacemos una pausa comercial y en instante regresaremos con Horacio Herbedoya y su sección aquí entre nos. Créditos es guerra, el verdadero almacén de los pensionados ahora con nueva sede. Carrera 11 961 sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago. Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social, FOPEP, Ministerio de Defensa, Policía, Fiduciaria, Previsora, Pensionados y Activos de la Alcaldía Municipal. Créditos es guerra, nueva sede propia, carrera 11 961, teléfono 236 8420 en Buga. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias eléctricas, electricidad comercial y residencial. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA. Urgencias eléctricas, calle 12 359, teléfono 227 1504, celular 310 437 0750 en Buga. ¡Bugueño! El agua que se consume en sus hogares proviene de los bosques que existen en las montañas que rodean a nuestro río Guadalajara. Estos bosques regulan el agua en épocas de sequía y la retienen cuando llegan a lluvias. ¡Protegue los bosques y siéntete orgulloso! El río Guadalajara nos da vida. ¿Y tú? ¿Qué haces por él? ¡Y no lo olvides! Cuéntale a todos la importancia que tienen los bosques para nuestro río. Es una campaña de Aguas de Buga y la Alcaldía Municipal. John Haru Suárez Vargas, alcalde. Buga, para vivir mejor. Impor System, te damos soluciones. Venta y mantenimiento de computadores, portátiles y aires acondicionados, accesorios y suministros. Por compras superiores a 20 mil pesos, reclama una boleta y participa en la rifa de una moto cero kilómetros. Juega el 20 de septiembre. Aplican condiciones y restricciones. Nuestra nueva dirección, calle Sexta, número 615, teléfono 238-6668, celular 317-636-9601. Impor System, te damos soluciones. Se creció, se creció, ahora es mega chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. ¿Recuerdas el bautizo de tu primer hijo? ¿A aquel vals cuando cumpliste 15 años? ¿O la alegría y el nerviosismo cuando dijiste, acepto? Inmortaliza estos momentos a través de un video. Didier Marín, producción de videos musicales y eventos sociales. Vital, odontología estética integral, te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis 2x1. Todas las especialidades, profesionales altamente calificados, atención para niños y adultos mayores, valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital, odontología estética integral, calle Sexta número 1636, teléfono 238-8520. Vital, odontología estética integral, calle Sexta número 1636. Dile ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscov, Cootra en Buga y Copserviandil. Conectarte con el mundo cada vez será más fácil a través de MEGANET, el servicio de Internet que llega a hogares y empresas colombianas, brindando las soluciones más rápidas de navegación. Adquiere ya el servicio de Internet y pregunta por la promoción del mes. Llámanos a la línea nacional 018-116-242 o ingresa a www.meganet.com.co. MEGANET te conecta. Aguas de vida y sanación. Ven y conoce las virtudes de nuestro río Guadalajara y deja ir con la corriente tus males y enfermedades, porque sus aguas son vertidas de las manos de nuestro Señor para bendecir y sanar a su pueblo. Aguas que revisten la fe de todo peregrino que visita nuestra ciudad. Aguas cristalinas que vierten las montañas sagradas de nuestro río Guadalajara. Un mensaje de la Estancia Don Carlos. El Parque de las Aguas Sagradas. Vía a la Maltalena. Sector de Puente Abadía, en Bú. Es un gusto estar de regreso con ustedes. A continuación presentamos a Nora de Ciervedoya y su sección Aquí Entrenos. Hola, bienvenidos aquí Entrenos. Les recuerdo mi correo nordavecinco arroa home mail punto con escríbanos y aquí tendrá cabida. Oiga, buena campaña la de la Personería Municipal en la recolección de elementos de aseos para los internos internas de la cárcel de Uga. Así que hay que colaborar con la Personería. Recuerde que el próximo 24 es el Día de las Mercedes y los internos necesitan de su ayuda. Cambiemos de tema. Aquí Entrenos, la recámara de la Carrera 14 con Calle Sexta está más hundida que otras veces, señores. Ahora les dio por ponerle unas cosas de caña fístola con enredadas en unas cintas amarillas, señores. Yo creo que esa no es la solución, hay que ponerle mucha atención. El Parque Cabal, aquí Entrenos. Yo sigo pensando que el Parque Cabal van a tener que meterle la manito a los diornatos, señores. Se les está saliendo de las manos, los vendedores ambulantes están por todos lados y el Parque Cabal no es la excepción, señores. Y a propósito, parece ser que una persona que tiene tres puestos y no debe tener sino uno, pues como que desperdicie el agua, señores. El río Guadalajara está sin agua, así que hay que tener conciencia, no lavar carros, no lavar los carritos de esos, lávenlos con un tumbo, con un baldecito y no gasten tanta agua, por favor. Pero hay que ponerle atención porque nos vamos a quedar sin agua. Cambiemos de tema aquí Entrenos. Hoy conversaba con un amigo que hace algunos años fue candidato al Consejo de UGA. Él me decía, en ese momento ser candidato al Consejo de UGA no tiene nada bueno, no representa casi nada bueno. Bueno, este ha sido uno de los consejos más polémicos que yo creo que hemos tenido los bugueños, con escándalos personales, no personales, que tengan que ver con la función, pero ya tenemos tres concejales que han salido de su puesto por diferentes causas. Nos duele mucho lo que le sucedió y nos ha dolido todo lo que le ha sucedido a los tres concejales que están fuera del Consejo Municipal, a don Wilson Arias, porque realmente es un gran amigo. Así que, Wilson, mucha fuerza y esperamos que se solucione tu problema. Y, señores, empezaron las rogativas del señor de los milagros aquí entre nos. Hay que ponerle cuidado porque en las horas de la madrugada los ladrones están muy pendientes para robar a la gente. Entonces, necesitamos la policía, por favor, hasta cuándo llamamos a la policía, ole, que nos colabore, que mire que la inseguridad de esta ciudad está muy, muy tremenda. A propósito, es que robaron dos carros y la gente, no pasa nada en Buga, ole. ¡Qué barbaridad, señores! Y yo me despido, recordándoles que mi correo es nordavecinco.com. Escríbanos y aquí tendrá cabida. ¡Chao, chao! Hasta aquí esta emisión de su informativo CNS Noticias Buga. Recuerde, este sábado no se pierda nuestro resumen semanal de noticias. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!